¡Bataño! 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 ¡Fería de muestras! ¡Dios mío, queridos sagrados! ¡Vamos en 3, 2, 1, ¡Cosky! Estaba tranquilo teniendo un buen día Y vi que el astro en filtros me mencionaría Me dejé de tonterías Quiero que tu alegría te vaya a durar tan solo un día Porque eres lamentable, un ser despreciable Siempre tengo ganas de ganarte Necesitas 7 compres brutales Para dejar de ser tan funable Tan funable, broda, tan funable, broda No soy tan funable, delántala ahora Claro que te menciono, my broda Porque eres una historia El marco esquí son 24 horas Y toda divertida, retrasao Deja de echarle M al colacao Eres un drogao Un cuntullonqui pesao No sabes que un 2-0 se considera caao ¡Sosky! ¡Sosky! Dentro del octógono que te saco a hostias de ese puto cuadrilátero Eres más cerdo que en los FUT Champions solo los pases con el triángulo Calculo el ángulo, perfecto y lo basculo De tu cici ni eres el más duro Y esta noche por friki te apagó los pitis en el culo Pero si sabes que tú eres de lo peor ¿Qué? Las cerdas le gustan mucho a este marijón Es tiendamita, cuanto más pequeña mejor ¡Oh! ¡Qué asco me das! Todo a ti te lo voy a contestar ¡Oh! Vas siempre con la de boca La boca la deberías de cerrar ¡Choco! Tú la tienes que chapar Porque el marco esquí no es distinto bebiendo un vino tinto ¡Choco! Me gustan las del 0-5 Pero las del 0-5 al cubo dentro del recinto ¡Último! ¡Hasta luego! Marcos y que el nivel no lo demuestras Esto es el huesca Jugando enfrente del huesca Ante la Fimo Primo Yo rimo hasta en la feria de muestros ¡Tiempo! ¡Tiempo!